Saludos para María Agusta ¿Qué le puedo decir María Agusta? Ojalá que venga otro gobierno y tengamos noticias mejores Pero qué turro, el alcalde de Daule, Daule no, ya está teniendo amenazas mis queridos amigos Amenazas de muerte, amenazas de Daule, Daule uno de los cantones arrocero por excelencia Arrocero por excelencia y creo que del Guayas Yo no sé si compite con Milagro en términos de población, ahí sí voy a estar bien ignorante Pero Daule es un cantón importante, ok Y oiga, y está recibiendo amenazas y agárrense de las manos, juntos a otros conmigo Desde la penitenciaría del litoral En lo que va del año, el cantón Daule ya suma 85 muertes violentas Y los asesinatos se han más que multiplicado con respecto al periodo anterior, según la policía A este escenario de robos y extorsión se suman amenazas contra el propio alcalde de la ciudad El señor Wilson Cañizares Cuenta desde hace una semana con resguardo Debido a las advertencias recibidas por parte de grupos de delincuencia organizada De De La Penny El pedido constante de ayuda por la inseguridad en el cantón Ante comandantes policiales y militares Aumentó el nivel de amenazas desde la cárcel, dijo El funcionario cuenta que los actos delictivos y de violencia Recrudecieron en Daule desde hace tres meses Y él lo atribuye a la migración del delito El estado de excepción decretado a inicios del pasado de abril En la zona 8 Integrada por Guayaquil, Durán y San Borondón Propició mayores operativos en esos lugares Y según lo que cree el alcalde El desplazamiento de estas actividades delictivas a otros cantones Y tiene lógica, ¿no? Es como decir, ve esa movida, vámonos Ya no podemos hacer Guayaquil, Durán, San Borondón Vámonos a Milagro, vámonos a Daule, vámonos a Yahuachi Pero Daule, que es como este cantón Bastante, bastante productivo En términos agrícolas Más que Milagro, ¿ah? A ver, la gente se confunde Más que Milagro Milagro más es como comercial Ya sé, incluso Les digo la verdad, acá ya Bueno, aparte del cultivo de caña Por el ingenio Valdés Pero más allá de eso La piña ya ni siquiera en territorio milagreño Ya la piña está ya en Naranjito Ya, ya, o sea Bucay, por allá Pero Daule sí Daule sí es como Full arroz, ¿no? Pero arroz por excelencia Como resultado de la migración O de esta delincuencia de migración Desde Guayaquil a Durán Ha sido afectado el cantón Daule Que está, obviamente, fuera del estado de excepción Entonces, como no hay estado de excepción Vámonos a delinquir para allá Se trata de un cuarto Del cuarto cantón del Guayas Que hace parte Con urbano de ciudades Conocido como el Gran Guayaquil Pero Daule pertenece a la zona 5 Junto a otros cantones Como Santa Lucía y Novol Allá, allá, allá De la zona Porque en cuestión de distritos Somos el distrito número 4 Milagro, Daule, Santa Lucía Novol Isidro Ayora Loma de Sargentillo ¿Verdad? Pero en zonas Claro, las zonas son diferentes Bueno, es una distribución ahí Media especial Cada que me reúno con la Policía Nacional Llaman o escriben en ese momento A mis asistentes a increparlos Desde la penitenciaría Nos amenazan con calentar Daule Con desquitarse conmigo Dicen que no haga nada contra ellos Contra las bandas Pero la ciudadanía me reclama Por la inseguridad Obvio, Peñañito Eres el alcalde O sea, la gente no va O sea, te vamos a comprender Yo particularmente te comprendo, hermano No sé de qué partido seas No me interesa de qué partido seas Eres el alcalde de Daule Y yo te comprendo, brother O sea, oiga, o sea, Chonillo Chonillo la está pasando terrible O sea, lejos de sentirse Orgullo y alegría De ser una autoridad En Durán la cosa está fea Entonces, sí, no puedes trabajar Igual que Chonillo no puede trabajar Igual usted, mi querido Wilson O sea, entendible Pero también hay que entender Que la gente Que la gente, este, pues Como usted bien dice Va a reclamar Va a reclamar Por supuesto que va a reclamar Cañizares recibió el pasado 21 de junio La visita del ministro del Interior Juan Zapata Y del comandante de policía Fausto Salinas Luego de lo que sucedió De lo sucedido Le brindaron protección Al funcionario Esperemos que no pase a mayores Hay que estar muy atentos Free drinks in the house